bienvenidos a la asignatura ecosistema de datos información y conocimiento es un curso que abre la maestría en ciencia de datos y se ubica en el primer semestre académico este curso tiene como propósito analizar el contexto social organizacional tecnológico y cognitivo de la ciencia de datos desde su posición individual organizacional y profesional así como determinar las tipologías de datos en los procesos organizacionales abarcando todas las disciplinas que usen datos integrando la con diversas especialidades abarcando formas de implementación este enfoque eleva la comprensión de cursos posteriores y su aplicabilidad en contextos reales los contenidos generales del curso son los siguientes el estudio del contexto social organizacional tecnológico y cognitivo de la ciencia de datos su definición como disciplina su funcionalidad y la relación con las disciplinas con las que interactúa cómo ésta puede comprenderse como un soporte universal y herramienta para todas las profesiones y finalmente brinda pautas para su aplicación en puestos organizacionales clave al finalizar el curso el estudiante será capaz de aplicar los principios funcionalidades y herramientas de la ciencia de datos en los procesos tomando en cuenta las disciplinas especialidades profesiones y puestos que las organizaciones desarrollan para sus actividades te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos